Saludos amigos de la Jornada de Oriente. En mayo de este año, el Instituto Nacional de Migración tuvo que cerrar las puertas de la estación migratoria que se ubican en la Avenida Reforma y la 17 Sur, ante una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, después de la tragedia ocurrida en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. A pesar de eso, el Instituto Nacional de Migración habilitó una bodega en la colonia Clotilde Torres donde no se cumplen los requisitos para garantizar los derechos humanos de los migrantes. Durante el recorrido, los vecinos denunciaron que por semana o cada 15 días llegan autobuses o vagonetas con migrantes procedentes de Tapachula o de otras partes de la frontera sur del país para tener un alojamiento temporal en espera de obtener permisos para permanecer en México. Los testigos revelaron que al lugar han llegado personas de países tan lejanos como Mauritania y Senegal en África, Uzbekistán en Asia, así como Honduras, Venezuela, Cuba y otros países caribeños y centroamericanos. El lugar se observa como una especie de bodega con techo de lámina, el cual produce calor excesivo a las personas que ahí llegan, las cuales conviven en hacinamiento, la misma situación que fue denunciada en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración ubicada en la avenida Reforma.